El mundo está saturado pero de humanos, ¡Dios! CSS más complejo que SQL. ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Espero que estés fantásticamente. Ya sea que estás aquí en vivo en directo, posando tus ojos en mi mirada y estando aquí compartiendo este momentazo, vamos a hablar hoy de verdades incómodas en el mundo de la programación. Como, bueno, está realmente el mercado dev saturado, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué opino sobre todo? ¿Qué opinan todos? De hecho, también vamos a sacar unas muy interesantes de este hilo de Reddit que hicieron hace 18 días, que dice Decid algunas verdades que duelen y vamos a decir si son ciertas, si son falsas, si son medio verdades... Un poquito de esto. ¿Cómo? ¿Verdades incómodas o mentiras de programación? Y empezamos. Diferencias entre cerebro masculino y femenino. Gijaco Pilot quiere que me funen, ¿sabes? Gijaco Pilot quiere que me funen muy fuerte. La madre que lo parió. Bueno, la primera. Deberían ser buenos en matemáticas. A ver, vamos a poner... ¿Esto es verdadero? ¿Falso? Depende. Vamos a poner un depende. ¿Deberían ser buenos en matemáticas? A ver, voy a poner un depende. Hay mucha gente que se cree que para programar tienes que ser bueno en matemáticas. Eso es mentira. Veo que estamos todos de acuerdo. Depende. ¿Por qué depende? A ver, para aprender programación, para programar, no hay que ser bueno en matemáticas en general. Pero para cosas en concreto te puede venir bien. Análisis de datos. Programación de videojuegos. Programación 3D. Hay un montón de casos. Machine Learning. Porque hay muchas veces que a lo mejor no eres bueno en matemáticas. O sea, no tienes que ser bueno en matemáticas. Hay veces que te puede venir bien ser bueno en matemáticas, pero hay muchas fórmulas o matemáticas que vas a necesitar que las vas a aprender sobre la marcha o que ni siquiera vas a ser consciente que son matemáticas. Por ejemplo, la álgebra boleana, las teorías de conjuntos. Así que yo diría que depende, pero como axioma general yo diría que es más bien mentira. Aprender a programar es muy difícil, dicen por aquí. A ver, voy a decir un depende. Y voy a decir por qué un depende. Voy a ponerlo casi check. Es verdad que hace falta... Hay mucha teoría, hay muchas horas de práctica. O sea, aprender a programar no es fácil. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Si alguien te vende que aprender a programar es fácil, que está tirado, en 12 minutos te enseño a programar, aprende a programar un fin de semana, un curso de un día para aprender este tipo de mierdas, eso es mentira. Es difícil, se requieren muchas horas, pero también es cierto que dentro de su dificultad no es tan difícil como, por ejemplo, ser médico, que requiere de estudios muchísimas horas y muchas horas de práctica. Sí o sí necesitas una carrera. Aprender a programar lo puedes hacer y puedes llegar a trabajar de ello sin necesidad de una carrera, de gastarte mucho dinero. Pero que lo nuevo siempre es mejor. Esto obviamente es falso. Esto es muy interesante. Es un error bastante común que suele pasar muchas veces, ¿no? Pensad que siempre lo nuevo siempre es mejor. Y esto, de hecho, en programación tenéis que tener bastante cuidado. Bueno, en programación e ingeniería en concreto. El Hype Driven Development es un estilo de desarrollo que se basa en el hype. Por ejemplo, ahora todo el mundo está diciendo ¡Wow! ¿Habéis visto Quick? Quick es mejor que React. Vamos a migrarlo todo a Quick porque Quick es mejor, funciona mucho mejor y no sé qué, y no sé cuánto. Eso, aunque pueda ser verdad, a lo mejor no es mejor en cuanto a soporte de bibliotecas, a no sé qué, lo que sea, ¿no? Así que hay que tener un poquito de cuidado. No podemos basar el hype en tomar nuestras decisiones técnicas. A ver, vamos a poner una de estas de Reddit, que las de Reddit escuecen un poco más, ¿eh? Ya os lo digo yo. Aquí pone Tensripla, dice El backend todavía es una parte del webdeb y todos los newbies que quieran tener mejor suerte encontrando roles y que estén empezando deberían aprender un stack aburrido de backend con bastante adopción. Y yo voy a decir que esto es, según mi opinión, verdadero. Entonces, ¿esto significa que debemos aprender backend y tal? A ver, la gente que sabe Frontend y que sabe JavaScript no tienen excusa. Mira, si es que aprender, hacer cosas con Node.js, con Dino y tal, es absurdamente fácil. Mira, vamos a leerlo al revés. No existirían la inmensa mayoría de webs sin backend. Entonces, no existiría casi el desarrollo web. Todo el desarrollo web, todo sería estático, ya no tendría tanto sentido. El backend es una parte muy importante del desarrollo web. Y creo que es verdad, creo que es verdad que si eres junior y quieres tener más oportunidades encontrando trabajo, deberías aprender un stack aburrido de backend con mucha adopción. O sea, y esto le duela a quien le duela. Pero es que esto es obvio, cuanto más sepas, pues más oportunidades vas a tener. Creo que sería mentir el hecho de decir, esto es mentira, mentira. Yo creo que sería incluso irresponsable por mi parte. Porque os puedo decir, oye, no, el backend no es parte del desarrollo web, porque si eres junior, solo con saber JavaScript te sirve. Es que creo que sería mentira. Tampoco quiere decir que te tengas que especializar a lo máximo para ser desarrollador web al backend. Pero yo creo que aprender, saber hacer una app y cosas así, a mí me parece que es muy importante. Ojo, estás polémica, ¿eh? CSS es más complejo que SQL. ¡Hostia! Esta es polémica. Esta me gusta mucho, ¿eh? Yo voy a decir, a ver, hola, hola, veo que sí, no, depende, ni de coña. Hostia, esta no la ha visto venir, esta me ha venido de sorpresa, ¿eh? A ver, es verdad que son dos cosas diferentes. Yo por ahora, por ahora, voy a poner el thinking. Pero voy a decir que de complejidad, yo creo que sí que puede ser. Yo me voy a mojar, pero creo que SQL es más peligroso. O sea, creo que sí que es más complejo porque creo que el número de propiedades, la cantidad de lenguaje que tienes que aprender con CSS es mucho más grande que SQL. Todas las implicaciones, no implicaciones me refiero de complejidad, sino de cómo puedes hacer los selectores y todo esto. Pensando en SQL, todos los operadores, y es verdad que a la hora de escalarlo, o sea, hablando de infraestructura, obviamente SQL es mucho más difícil de escalarlo que CSS. De lejos. Si hablamos de complejidad del lenguaje, yo creo que CSS es más complejo, o sea, SQL en lenguaje es más sencillo. Pero SQL como tecnología es más difícil de escalar, hay que tener más cosas en cuenta. Si es el lenguaje, como lenguaje de sintaxis, yo voy a decir que sí. Si es como escalabilidad o como tecnología, voy a decir que no. Y vosotros decís que CSS es más complejo, o sea, que sí, que decís que sí, ¿eh? Hostia, qué grande. Ojo, ojo, hacer test es realmente clave en frontend. Yo voy a decir que sí, pero totalmente. O sea, no tengo ningún tipo de duda de que esto es un sí. Yo creo que hacer test es realmente clave en frontend, en backend, en cualquier cosa de la vida. O sea, es que esto es objetivo. Los test van a ocurrir sí o sí. Que tú los quieras hacer manual y perder tiempo es tu problema. Pero los test van a pasar seguro. Porque cuando haces algo, estoy seguro que tú no haces un código y haces así, los test van a ocurrir. A ver, os lo voy a decir así de saco, ¿eh? Hacer test en el mundo del software y de la ingeniería en general es clave. Es clave para tener un desarrollo sano, sostenible, mantenible. Que me pongáis ejemplos de, no, es que yo si hago una landing page no la voy a testear. Es que son corner cases. En el mundo del desarrollo del software, los test son realmente clave. Y es que es así. La mayoría de gente que tiene trabajo físico nunca entenderá qué es el burnout. Yo voy a decir que esto es falso. Esto es mentira totalmente, ¿eh? Primero porque yo, yo, yo he estado en trabajo físico. Yo trabajé, por si no lo sabíais, trabajé en el Camp Nou, que es el campo del Barça. Yo trabajé haciendo de esto, ¿vale? Haciendo de esto. Mira, yo era uno de estos. Igual salgo una de estas fotos. ¿Veis aquí? Que está aquí dando la vuelta. Pues yo estaba ahí, ¿no? ¿Qué es el burnout? El burnout significa quemarse. Quemarse de un trabajo, quemarse de la vida. Que yo estaba trabajando en el Camp Nou. Estuve unos meses, pero era muy duro porque a mí me tocó trabajar. Trabajaba en los aparcamientos primero, luego en el campo y luego el pospartido. Entre el frío, el agobio, porque estaba estudiando en la universidad también. O sea, estudiaba en la universidad y trabajaba aquí en el Camp Nou para ganarme unas perras para poder pagar la universidad. Y yo ahí tuve burnout. Que sí que conocí a Messi. Os lo juro, no tengo foto porque mitad de un partido no se puede hacer. Pero sí, sí, conocí a Messi y después de los partidos hay veces que los jugadores del Barça se acercaban o te hablaban o te decían o podías... O antes. Era más fácil antes que después. Bueno, total. Que no. Que yo estaba quemado, que me quería morir. Yo llegaba a mi casa y me acuerdo que mis padres me tenían preparada una cerveza. Que me gustaba mucho porque sabían que estaba como al borde de llorar. Mira, me acuerdo que me ponían una shandy y me la ponían ahí fresquita y tal. Y me quedaba en la cama como, como Dios, me quiero morir. O sea, era fatal. Y al final, mira. O sea que el burnout lo puede sufrir cualquier persona. No creo que sea un tema de, no, solo los programadores pueden tener burnout. A ver, tampoco jodamos, eh. A ver si ahora nos vamos a poner aquí a especialitos, ¿no? Tus animaciones son demasiado largas. Vamos a poner, tus animaciones CSS duran demasiado. Esto es un check total, amigos. Y esto, además, os lo voy a decir a todos ustedes, ¿no? Pero a casi toda la gente que deja sus porfolios. Las animaciones tienen que ser sutiles y tienen que ser lo más cortas posibles. Animaciones de un segundo sobran. Normalmente sobran. Y efectivamente, no tenéis que animar todo lo que aparece en la pantalla. En las buenas páginas web, que tengan un buen diseño y tal. Vais a notar que las animaciones son, pues, lo mínimo posible. O que son cosas muy concretas. Si vais a ver Cell, todo es estático, excepto que va cambiando el Develop Preview Ship. Esto le da vida, pero tampoco hace que parezca un videojuego. Cosas así, este tipo de cosas, son cosas, pues, pequeñitas. ¿Ves? Oye, se mueve esto. Oye, qué bien, me gusta que se mueva esto. ¿Ves? Otra animación muy rápida. Pero claro, las cosas estas que lo animáis todo. Una cosa que sale por arriba, otra por abajo, izquierda, derecha. Pum, pam, pum. No hace falta. A ver, yo voy a transformar esto más bien en, si necesitas preguntar dónde puedes encontrar el recurso que te estoy explicando porque no lo encuentras buscándolo por ti mismo, lo vas a tener complicado. Esto es una cosa que a veces pasa, pero es una realidad en el mundo de la programación. Y es que en el mundo de la programación vais a tener que googlear lo que no está visto. A mí una cosa que me pasa muchas veces en Instagram, que me sorprende un montón, fijaos que al final de los vídeos, en este, ¿vale? Mejora en programación desarrollando proyectos reales, ¿vale? Entonces, explico, justamente esto es lo del Dev Challenges. Digo, busca en Google Dev Challenges y es el primer resultado. Digo esto. Pues os juro que siempre en los comentarios me pone, me puedes pasar el enlace. ¿Pero por qué no pones el enlace? Pues a mí no me sirve de nada este vídeo porque no pones el enlace. Pues no sé qué, joder, la leche, ¿qué más quieres? Que vaya a tu casa y te lo tecleo, joder. El mercado Dev está muy saturado. Venga, amigos, quiero escuchar vuestras opiniones. ¿Es el mercado junior? Para juniors sí, para seniors no. Sí, pero el 80% programan por debajo de la media. Es que se necesita mucha gente. Estoy aplicando hace un mes a mi primer empleo y todas las ofertas que he aplicado tienen mínimo 200 aplicantes. El mundo está saturado, pero de humanos. ¡Dios! Uno, yo voy a decir como en general, en general, el mercado Dev no está saturado. Creo que haya gente que, por lo que estabais comentando, está muy bien lo que habéis dicho porque creo que hay un perfil de falso junior que también aplica y hay muchos. Y de esto sí que hay saturación. Yo voy a ser, o sea, voy a decir la verdad con todo mi cariño, ¿vale? Yo creo que hay un perfil que se cree junior, que está aplicando un montón de trabajos y que de estos hay un montón. Si ha visto tres cursos, ya sea de YouTube, Platzi, Couta Academy, que no son malas las plataformas. No es por la plataforma, es por lo que nosotros creemos, ¿no? Que nos hacemos unos cursos, hay muchas más cosas que hay que hacer. Sí que veo un perfil de, no, claro, es que si yo sé desarrollar esto, ¿por qué no me pillan? Ni un proyecto para ellos. No han hecho, porque le dices, bueno, ¿y qué has hecho? No he hecho nada, no he hecho nada. Tío, no has hecho nada. Tómatelo con calma entonces. O sea, hay gente que lleva dos meses buscando trabajo y solo la he dedicado un mes a estudiar. Hay ciertos bootcamps que la calidad del bootcamp o la gente que está saliendo de ese bootcamp no tienen un nivel para tirar cohetes. Y es que cada vez, por desgracia, la calidad de algunos bootcamps está bajando en picado. Lo único que os digo es que cada vez más se está viendo un perfil que no sale de lo básico. Va a ser muy difícil que puedas salir al mercado laboral y que encuentres posibilidades, porque hay gente que se está preparando mucho mejor que tú y si nunca os traes un trabajo, pues hay que esforzarse más. Y si no, más y más, ¿sabes? Y el que la sigue, la persigue y la persigue y la consigue, ¿sabes? Es que es así. Aquí dice, React es todo, es todo un fucking caos. ¿Quién inventó esta porquería? Bueno, bueno, bueno. React es todo, es todo un fucking caos. ¿Quién inventó esta porquería? Hay que saber diferenciar entre fucking caos y no has aprendido bien React. Muchas veces me encuentro que hay gente que dice, es que React es una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Y es que no han aprendido. O no han aprendido React, o a ver, es como si yo ahora voy directamente a Vue, no me sale algo y digo, es que Vue es un caos porque no sé qué, ¿sabes? Dice, a ver, es que React se enseña mal. ¿Y por qué se enseña mal? Se enseña mal porque es tan famoso que cualquier persona te enseña React. Si alguna vez tenéis que aprender algo, mi consejo, y porque es lo que yo haría, intentad que sea gente que sabéis que ha trabajado con eso. Y si os gusta el creador, porque os gusta, porque está bien, oye, pues está bien que lo veáis. Pero que entendáis que no va a ser el mejor contenido para aprender eso. Porque se nota a leguas. El no-code está tomando cada vez más mercado. ¿Qué es no-code? No-code sería, por ejemplo, Figma. Serían aplicaciones o herramientas que te permiten desarrollar aplicaciones móviles, web, sin necesidad de programar. WordPress, Webflow, por ejemplo, Flutterflow, os voy a f***ar la cabeza con lo que os voy a decir. Si alucinas con lo que voy a decir, te suscribes. Yo voy a decir que no. Y os voy a decir una cosa, porque estoy cansado, estoy cansado del no-code ya. ¿Tú sabes cuál es el primer no-code de la historia? Mira, el primer no-code de la historia salió en 1985, que es el año que yo nací. Y el primer no-code de la historia es Microsoft Excel. ¿Qué? ¿Y sabes lo que se decía de Microsoft Excel? Que le iba a quitar el trabajo a los programadores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Nos ha quitado trabajo Excel o qué? O sea, bueno, pues basta ya. Basta ya con el no-code. Ahora la gente dirá, no, Excel no es no-code, no sé qué. Claro que es no-code. De hecho, en Excel podéis programar. Ya sabéis que en Excel una de las cosas que tiene es el tema de la programación y tal. Todo lo que se hacía antes en Excel se hacía con pura programación. Con pura programación. Todo lo que se hacía en Excel. No-code. How to use Excel as no-code app. First. History. Mira, Deftorium. No-code, low-code origins. Vamos a ver. Puede no ser una sorpresa, pero el primer no-code platform was Microsoft Excel en 1985. Y es que es verdad, porque pensad que antes las hojas estas que se hacían, que ahora lo veis, claro, como es una aplicación tan clara, la veis como, hombre, eso no es no-code. Pero claro que es no-code, porque eso antes se programaba. Eso antes se tenía que programar y eso revolucionó la industria. Todas esas informaciones, todos esos cálculos se hacen con pura programación. Ahora, como lo veis con el no-code, que es Excel, con las celdas y tal, lo veis clarísimo. Pero incluso podéis crear aplicaciones, de hecho, aplicaciones informáticas de sacar datos, analizar datos, que es una cosa más importante del software de datos, de hacer sumatorias, de extracción, minería y todo esto con Excel, pues lo hacéis súper fácil. El no-code está tocando cada vez mercado, está tomando más mercado, porque el mercado también ha crecido en general, ¿no? Pero yo, hablando así como decir que está tomando más mercado, como que nos va a quedar trabajo, yo no estoy de acuerdo. Así que nada, amigos, chao Midu, se me quemó el arroz, pero valió la pena por verte. Dios, gracias, Andro. Os doy un abrazo, se me han quedado un montón pendientes. Igual hacemos otro directo de estos, que me lo he pasado muy bien y ha estado muy divertido. Gracias por acompañarme, gracias, pazos.